A mí, a mí no me ha hecho nada. Ni bien ni mal. Ni me hará. Pues no. Oye, vamos a empezar con Rebeca Jones, porque pues este fin de semana sus amigos estuvieron recordándola a través de un homenaje en el telón de asfalto, ¿no? Sí. En un este, en un teatro pequeño. Le hicieron, lo hablábamos la semana pasada, no se pudo hacer en Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno. Como ella quería. Como ella quería. Y se hizo finalmente en un teatro mucho más pequeño. Allí estuvieron algunos de los compañeros de toda la vida de, de, de Rebeca. Productores como Rubén Lara, ¿no? Que es un productor que trabajó muchísimo con ella. Y mira, ahí estamos viendo la urna donde están las cenizas, que además de marca y todo. Así bien cara, carísima, carísima. ¿De cuál eran las cenizas? Ay, no me acuerdo la marca, pero sí es de marca, sí, carísima. Pero, ¿de qué hablas? De la urna. De la urna. ¿A poco también ya hay de así? Ya, ya hay de marcas. ¡Órale! Ajá. Sí. Que si Adidas, que si... Exacto. Porque Rubén Lara lo, lo dijo. O sea, hasta en eso tienes glamour. O sea, no dejas de tener glamour ni en las cenizas, mujer. Ay, Dios. Sí. Y acá vemos, mira, algunos de sus amigos. Esta foto la subió Anacelia Urquiri, que fue una amiga muy cercana a Rebeca en sus últimos años. Y ahí está la foto con la que le estaban rindiendo el homenaje. Y pues bueno, siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? A la gente que se nos va, pues la forma de que sigan presentes a través del recuerdo y de seguir hablando de ellos, ¿no? Entonces, bueno. Rebeca Jones. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Bien. Bueno, pues no le dieron bellas artes, pero la despidieron en un lugar padre, ¿no? Sí, bonito. Se ve que estaba bonito, que se esmeraron a hacer algo lindo para ella, ¿no? Claro. Sí, la gran Rebeca Jones.